El presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, el mexicano Gabriel Torres Espinosa, dijo que el noticiero científico y cultural tendrá una audiencia potencial de 180 millones de personas. El objetivo principal del noticiero científico y cultural iberoamericano es promover a través de una pieza audiovisual de 28 minutos los mejores acontecimientos del ámbito de la ciencia y de la cultura en la región iberoamericana, contando con la colaboración en este momento de 47 socios de las emisoras públicas formalmente adheridas a este noticiero. La presentación de la primera emisión del noticiero se dio este miércoles 9 de agosto en el marco de la reunión del Consejo Directivo de Atei, que sesionó en las instalaciones de la Universidad de Antioquía, Colombia. Es una oportunidad y un punto de partida para dar a conocer los valores de México a través de sus costumbres, tradiciones, el arte y la cultura que ha caracterizado a nuestro país. Calculamos nosotros que tenemos una audiencia potencial de 180 millones de posibles televidentes a través de estas 47 pantallas formalmente adheridas al noticiero. Para México, esta iniciativa representa recuperar el liderazgo en América Latina. Representa una dispensión para los mexicanos que podamos encabezar este esfuerzo y lograr con ello el respaldo, la colaboración, la confianza de las principales televisoras públicas iberoamericanas. Destacó el apoyo que esta iniciativa tiene de agencias internacionales de noticias como Notimex, EFE, AFP, Xinhua y la cadena estatal alemana que transmite en 12 idiomas. Es una distinción, pero además que en este esfuerzo encabezado por la televisión pública la agencia de noticias del Estado mexicano respalde con información este noticiero, pues es una garantía de éxito. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.